Hola a todos, este es un capítulo más de La Capitana y hoy estamos con uno de los comentaristas deportivos más famosos que me hacía falta dentro de mis entrevistas, Luis Roberto Alves, Sague, mejor conocido como Sague realmente. Sí, ahorita que está alguien digo, pero ¿por qué Luis Roberto? Él no es. No es eso, ¿verdad? Sí, pues qué gusto, Sandra. No, gracias por estar aquí. La Capitana, estar aquí contigo, un honor y un placer, finalmente se pudo darle, ¿no? Después de tanto tiempo las patentes no se estructuraban, los astros no se alineaban, pero finalmente. Aquí estamos. Feliz de la vida. Oye, ¿por qué Sague? Es un apodo que lo heredó obviamente por mi papá. Mi papá cuando jugaba a fútbol allá en el lejano Brasil, desde niño tenía una peculiaridad de que se movía mucho la cadera. Era chistoso, ¿no? Como corría y movía mucho la cadera. Y había un cómics allá en Brasil, en aquella época, yo hablo de los años 50, más o menos, 60, se llamaba Ziggy Zaggy. En portugués, la palabra Ziggy Zaggy. Se escribe Z-I-G-U-E, Ziggy. Lo que pasa es que aquí en español es solamente el Ziggy, ¿no? Se corta. Allá es Ziggy, ¿no? Z-I-G-U-E. Y después Zaggy. Z-A-G-U-E. Entonces, una tía abuela mía, que en paz descanse, la veía y dijo, mira, mi sobrino, corre como el personaje, Ziggy Zaggy, ¿no? Entonces, se empieza a correr la voz en el fútbol y era como, ahí va Ziggy Zaggy, Ziggy Zaggy. Era muy grande, muy largo, complicado. Creo que los cronistas en la época que mi papá empezaba, se les atoraba un poco. Entonces, cortaron el Ziggy y quedó el Zaggy de Ziggy Zaggy. ¿Ponunciado al español? El español, exactamente. Bueno, en portugués sería Zaggy y en español Zaggy, porque la diferencia es que en portugués la Z sí se pronuncia muy marcada, ¿no? Y aquí se pronuncia como S, Zaggy, ¿no? Sí. Entonces, en portugués, de hecho, allá en Brasil, de hecho, mi mamá les decía así a mi papá, que en paz descanse, decía, Zaggy, vamos por acá, vamos allá, vamos acá, ¿no? Entonces, este, y acá en español es Zaggy, ¿no? ¿Y luego por eso te ponían Zaggy? Así es, que es como que el diminutivo, el hijo de, por eso le Zaggy, ¿ves que en portugués les encanta poner todo Iño o Iña? Entonces, Zaggy, ¿no? Como que siendo el hijo de, el hijo de Zaggy. Y tu papá, o sea, tu papá jugó en Brasil. Así es. Y luego se viene a México porque nace esto así. Sí, mi papá juega allá en Brasil, este, juega en el Corinthians, allá en San Paulo, ¿no? Bueno, mi papá es de Bahía, en el norte de Brasil, y se viene a jugar en las dos principales capitales, digamos, del fútbol de Brasil, que son, este, los dos estados más importantes, San Paulo y Río de Janeiro. Bueno, en este caso, San Paulo, con el Corinthians, de ahí empieza a desarrollar su carrera, estoy hablando del año de 1955, 56, más o menos, ¿no? No, hasta antes, como 54, más o menos. Conoce a mi madre, mi madre jugaba básquet en ese equipo del Corinthians, allá los clubes son como clubes sociales, que no solamente viven del fútbol, ¿no? Y tiene otras actividades, básquetbol, vóleybol, este, fútbol de sala, y mi mamá jugaba básquet. Y mi padre vivía ahí en el club, en la casa-club. Entonces, en las noches no tenía nada que hacer, iba a ver los entrenamientos de mi mamá, que entrenaban de básquet, se enamoran, flechas, para acá, para allá, bla, 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 se enamoran, se casan, y del matrimonio nace mi hermana, que es brasileña, y de ahí mi papá del Corinthians se pasa al equipo del Santos, que en la época era el gran Santos de Pelé, fue compañero de Pelé, este, y ese equipo de Santos viajaba muchísimo por todo el mundo, porque todos querían ver a Pelé, ¿no? Y como consecuencia, los que hacían parte de ese gran equipo. Entonces, mi papá empezó a viajar mucho con el Santos, a Europa, a Sudamérica, y en uno de esos viajes estaba, el que fue también, muchos años, dirigente de la América, inclusive de FIFA, don Guillermo Cañedo, lo ve, entra en contacto con un empresario muy famoso de aquella época, se empezaron las negociaciones, y es por eso que en el año de 1961, mi padre, después de ese paso por el Santos, es contratado por el América. Y entonces, llega mi padre, mi madre, mi hermana, a México, ¿no? De 61, mi padre dura 10 años aquí en México, jugando por el América, y en ese periodo nacimos mi hermano, que es el del medio, José Carlos, mi hermana María Beatriz, la más grande, José Carlos, y después en 67, nazco yo, por eso, este, mexicano con mucho orgullo, nacimos aquí cerca, aquí en el sanatorio español, en el hospital español, aquí por ejército nacional, y este, y entonces por eso, obviamente, lo de ser mexicano, con mucho orgullo. ¿Y siempre tuviste claro que querías ser jugador? No, a principio, a principio no, me inclinaba por, por querer ser hasta, imagínate, corredor de Fórmula 1, yo era muy fan de las carreras, vivía con mi papá, los domingos era muy tradicional ahí en Brasil, ver las carreras por la mañana, y Brasil ha tenido grandes, este, pilotos de Fórmula 1, desde el famoso Emerson Fittipaldi, hasta Nelson Piqué, Ayrton Senna, ni se diga, entonces había una gran pasión, entonces veíamos por las mañanas, este, las carreras de Fórmula 1, las comidas familiares, esas famosas, y después veíamos el fútbol. Entonces, siempre fui muy hogareño, siempre estando con mi papá, y entonces, obviamente, me empiezo a empapar, como que se me empieza a permear más el tema del fútbol, ¿no? ¿Qué pintaba para ser el, digamos que el sucesor natural y directo era mi hermano? Claro. Y él daba apuestismo, y yo no, como que más, el niño, ¿no? El hijo chico, ahí acompaña al papá, este, y chistoso porque ya después, pues ese mismo convivio constantemente, ¿no? El ver qué pasaba con mi papá, cómo la gente lo trataba, cómo la gente, cómo la gente lo admiraba, cómo la gente le pedía autógrafos, fotografías, cómo lo alababan, cómo recordaban sus goles, eso se me fue, como te dije, permeando, 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 y entonces digo, sí quiero ser igual que mi papá, quiero emular a mi padre, y ahí por eso me decido seguir en ese camino. ¿Tu hermano también es futbolista? Mi hermano quiso, pero no, no funcionó, le gustaba un poco más también la vida, la vida social, es esa edad de la pubertad, ¿no? Que empiezas a ir a fiestas, cumpleaños, ¿no? Graduaciones, bailes, discos con los amigos, entonces no fue tan disciplinado como yo, que sí tuve muy claro a partir del momento que decido querer ser futbolista y seguir los mismos pasos, voy a emular a mi papá. ¿Y tu carrera la haces aquí, siempre? Empiezo allá en Brasil, jugando fútbol de sala. O sea, pero ¿vivías aquí o estudiaste aquí? Ah, bueno, sí, bueno, no, no estudié, yo nací en 67, mi padre se retiró en 1971. ¿Y qué? O sea, en aquella época, ¿no?, apenas iba a entrar a lo que era el kinder, ¿no?, con 4, 5 años. Entonces yo estaba muy chico, apenas tenía 4 años, cuando la familia, cuando mi padre se decide retirar, toda la familia se regresa a Brasil. Entonces realmente ni el español llegué a aprender acá, cosa que mi hermana y mi hermano sí estudiaron, incluyen en la SAE, los asallistas que se dicen con mucho orgullo, estudiaron prácticamente toda su primaria, ¿no? Por eso, de hecho, de toda la familia la que mejor habla español es mi hermana, porque sí aprendió bien las bases. Entonces, yo, no, me retiro muy chiquito, me voy muy chiquito a Brasil, cuando mi padre se retira, y empiezo entonces todo mi desarrollo académico y social allá en Brasil. Por eso también es muy fuerte mi, como dicen, ¿no?, cuando hablo mi sotaque, o como se dice, ¿no?, el, ¿cómo se dice?, el acento, para que en portugués, el acento en portugués. Claro, pero yo creo que, de hecho, a los mexicanos creo que es a los únicos que nos pasa, que cuando vamos a un lugar, hablamos como ese lugar, ¿me entiendes? O sea, vamos a España y queremos hablar como españoles, pero realmente todo el mundo, yo veo a los argentinos y siguen con su tonito de argentino. Coincido contigo, los chilenos, los uruguayos, los argentinos que viven acá igual, y los mexicanos. Yo, en este caso, también, mira, Sandra, yo lo que pasa es que yo aprendí a hablar realmente el portugués. Mis primeras palabras, por supuesto, en español, cuando estaba chiquito acá, pero como te comenté, el kinder ya lo hago allá en Brasil. Entonces, yo sí fui el que prácticamente, académicamente, empecé de cero allá, de los tres hermanos. Y el convivio social y todas las cosas. Entonces, y hasta hoy, por ejemplo, mi hermano que vive acá conmigo, yo sigo hablando con él en portugués. Mi madre, que vive allá en Brasil, mi hermana, mi cuñado, mis sobrinas, toda mi familia están allá en Brasil. Entonces, cuando hablamos constantemente, estamos hablando en portugués. Entonces, ese acento realmente va a ser muy difícil. Yo creo que voy a morir y me voy a quedar con ese acento por el hecho de estar hablando constantemente en portugués por ese lado de mi familia. Mi padre, que en paz descanse, hablaba todas las semanas con él, todos los días, cuando se podía. Cuando llegué a México, no, pero ya después, ya en esa nueva tecnología que era más fácil. Entonces, siempre hablando en portugués constantemente. Así es. La misma no se te va a quitar. Sí, yo creo que no. Y entonces, ¿empiezas a jugar fútbol allá? Ya en el Corinthians, fútbol de sala. Ya me voy desarrollando. Con 10 años me meto a las fuerzas básicas. Bueno, el fútbol de sala en el Corinthians, como te platicé, en el club no solamente es el fútbol. Hay otros deportes, incluyendo fútbol de sala. Me empiezo a ir muy bien. Empiezo a destacarme, a hacer goles. Seleccionado, inclusive, estadual para jugar campeonatos brasileños de fútbol de salón, fútbol de sala. Allá en Brasil se juega y se practica muchísimo. Y es un semillero interesante. Muchos grandes exfutbolistas brasileños, o actuales mismos, salen del fútbol de sala y dan el brinco ya al fútbol de cancha normal, de 11 contra 11. Y así sucede. En el Corinthians me ven, me invitan, me dicen, oye, ¿no quieres hacer una prueba? ¿No quieres jugar aquí fútbol diferente, distinto? Es la gran pasión. Cualquier niño sueña con eso. Me gustó la idea. Mi padre al principio estaba muy renuente, no quería, porque la obligación en la casa era estudiar y estudiar. Mi mamá igual. Pero insistí muchísimo. Una amistad de mi papá se compromete a hacerse cargo de mi persona, de llevarme todo, porque mi papá no quería aparecer por el hecho de ser famoso, una leyenda. Entonces, no quería que muchas veces uno no entiende, en un futuro, tus hijos van a vivir lo mismo. Es complicado ser hijo de una leyenda, de alguien famoso, porque infelizmente surgen las desagradables y hirientes comparaciones. Pero así, entonces, se empieza a hacer una piedrita así, va aumentando, va aumentando, va aumentando, llega un momento que es una losa muy grande. Hoy en día lo entiendo así. Y tengo dos hijos también que trato de quitarlos de más que pueda. Y ahora también entiendo a mi padre, que en su momento no entendía, hasta me daba, hasta me generaba tristeza, me dolía. Decía, todos los papás van, ¿por qué mi papá no va? Y él lo hacía por ti. Y él está ahí exactamente, ¿no? Por protegerme de esas circunstancias. Y así fue, ¿no? O sea, siempre obviamente muy pendiente, acompañándome en todo, que llegaba en cada entrenamiento, cada partido, me preguntaba, platicábamos mucho. Pero con esa ausencia física de ir a los partidos. ¿Y tú sentías ese peso del nombre de tu papá? Muchísimo, muchísimo. Era, no, hombre, eran unas conflictivas, son muy hirientes. Los aficionados no te perdonan, ¿no? Digamos, y la gente, ¿no? Luego, luego, no, hombre, tú no sirve para nada. Tu papá sí que eras un fregón, tu papá sí era, ¿no? Este, un crack, no sirve para nada. Y hoy empiezas a escuchar, ¿no? Los chismes. Entonces, sí te duele, pero también tiene una gran ventaja desde el punto, ¿no? Que puedas canalizar bien eso, ¿no? Para mí fue un estímulo y una motivación tremenda de demostrar que yo sí también podía, ¿no? Entonces, es como que te quitas de esa zona de conforto que muchas veces pasa. Y eso que estoy hablando de unas épocas en que, digo, mi padre jugó muchos años, 10 años, pero hablando de algún aspecto importante económico, no era nada que ver con las cantidades de hoy en día o hasta de mi generación. O sea, como que todo ha sido un proceso de evolución, ¿no? Pero en aquella época no, y aparte con lo básico, pero gracias a Dios nunca faltó nada en la casa, pero tampoco sobraba. O sea, mi infancia sí fue, ¿no? Con lo básico. Además, muchas veces lo que ya mi hermano no utilizaba, como me hacía igual, pasaba para el hermano más chico. Y eso también te va a generar mucha frustración, ¿no? Yo quiero unos tenis así, así. No, yo quiero ese pantalón, yo quiero esta playerita. No te tocaba estrenar. Nada, 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 nada. Entonces, como que se juntaron, ¿no? Como se juntó ahora, así como que el útil con el agradable, de modo de decir, ¿no? De manera figurativa, en que decía, me comparaban, y yo decía, no, pues yo también quiero alcanzar mis metas, mis objetivos, ¿no? Los famosos sueños que vas construyendo. Y entonces eso me ayudó muchísimo. Pero sí fue una losa, las comparaciones, muy, muy, muy pesada, ¿verdad? Y tú crees que lograste como crear un nombre tuyo, o sea, ¿no? De que el hijo de... Así es. ¿Sí? Sí. Precisamente por eso ahorita preguntaste a Saguinho, ¿no? No. Hoy en día yo creo que ya nadie me conoce como Saguinho, ya todo me sabe, ¿no? Entonces, este, yo creo que ahí fue el brinco. Cuando llegué, en 1985, acá, bueno, empecé en el Corintios, en 1984, ¿no? Bueno, todo, y antes también. Si siempre era el hijo de, ahí está el hijo del vallano, como decía mi papá, o el hijo del... Aquí me dijo el hijo del lobo solitario. En Brasil decían el hijo del vallano, por ser de Bahía, vallano, ¿no? O entonces, Saguinho, 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 Saguinho para acá, Saguinho para allá. Entonces, vas construyendo ya tus propios, este, tus propias bases, tus propios pilares y entonces empiezas a cimentar algo sólido. Y llega un momento que sí, realmente ya lo de Saguinho ya no quedaba y es cuando te das cuenta, ¿no? Dices, guau, ya creo que ya estoy encontrando mi propio espacio, ¿no? Tardó, no fue tan fácil, pero sí lo logramos a base de punto honor, de lucha, de entrega. Y ojo, también, porque en general, este, había competencias, jamás, al contrario, mi papá siempre fue mi gran ídolo, mi gran inspiración, ¿no? Y nunca quise, ¿no? Se quiera pasar por mi mente el hecho de generar, ¿no? Se quiera comparaciones, me dolía. Pero vas escribiendo tu propia historia y ya después ya, este, pues, empiezas a cosechar todo lo que plantaste, lo que estás sembrando, ¿no? Pero ese, o sea, esa responsabilidad que tú sentías era más por lo que la gente hablaba o porque a lo mejor tu papá también era estricto de que tuvieras tu nombre, de que lo hicieras mejor que él. No, no, por lo que la gente hablaba. No, gracias a Dios, no he sentido mis padres adorados, mi padre que en paz descanse, mi madre, nunca me presionaron, al contrario, siempre recibí muestras de amor, de cariño, de apoyo. Obviamente, sí, me guiaban, me orientaban. Y sí, de repente se hacía una estupidez hasta hoy, ¿no? Creo que ese sentimiento de padre, madre, de ser toda la vida, con los años que tengas, ¿no? Y siempre con mucho respeto. Pero, ¿no? Siempre existió el apoyo, la comprensión, y el respaldo en todos sentidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nunca me sentí presionado ni agobiado por mi familia ni las exigencias, ¿no? Yo que puse mis metas para poder alcanzar mis metas y hacer con que mis sueños de niño se pudieran transformar en realidad. ¿Y debutas en Primera División allá o aquí? Debuto allá y ya en ese proceso, ¿no? Entre debutar e ir ganando un espacio, un sitio, allá en el Corinthians, hacemos una gira por Sudamérica y Centroamérica y específicamente en Trinidad de Tobago coincidimos con la selección mexicana que se estaba preparando para el Mundial de 86. En aquel entonces, el Mundial iba a ser en Colombia. Colombia, por los problemas tan fuertes que atravesaban con Escobar, el famoso narcotraficante. FIFA decide quitarle la sede del Mundial y obviamente levanta la mano México con el señor Cañedo, que era parte de FIFA. Y entonces México decide ser la sede del Mundial de 1986. Entonces México no participa, lo que va a pasar ahorita en este ciclo mundialista, en las eliminatorias. Entonces México se dedica nada más a hacer partidos amistosos de preparación. Y en una de esas giras coincidimos con la selección mexicana, el Corinthians, yo ya en ese proceso de estar entre las fuerzas básicas y profesional. Y me ven jugando, pero ahí sí ya hubo una relación luego, luego, ¿no? Dicieron, no, ahí está Zaguinho, el hijo de Zaga, el hijo del Lobo Solitario, ¿no? Es que la prensa que siempre acompaña a la selección. Estaban directivos, inclusive gente del cuerpo técnico de aquel entonces era Bora Milutinovic, el entrenador. Estaba Miguel Mejia Barón, estaba Mario Velarde, Sanabria, o sea, unos tres que se habían enfrentado a mi papá por muchos años, ¿no? Entonces se me acercan, ¿no? En el vestidor, se enteran, la prensa empieza a decir que estaba el hijo del Lobo Solitario, ¿no? Me entrevistan, me preguntan, porque en Brasil yo tenía un apodo que me decían mexicano, o sea, mexicano, ¿no? Y entonces en la escuela, cuando empezaba el primer día de clases en la escuela, la maestra veía así como que las listas de alumnos, ¿no? Y decía, aquí en el salón hay un niño que es mexicano, allá en Brasil. ¿Quién es? Entonces yo luego levantaba la mano, muy orgulloso, porque aparte era una onda hasta con las chavas, Ser cool, exactamente, ser cool del salón, ¿no? Y platícame de México, ¿no? Porque siempre ha habido una gran relación de cariño, de respeto entre los brasileños y los mexicanos, y viceversa. Y más a través del famoso mundial de 1970 en Guadalajara. Entonces México y cómo es, y las pirámides, ¿no? Y Acapulco, en la que entonces era uno de los puertos más reconocidos internacionalmente, bueno, igual que hoy, pero ya nuevas playas, ¿no? Pero Acapulco, ¿cómo quieres saber? Entonces yo, wow, me sentía, ¿no? Digamos, los mariachis, ni se diga, sombrero. Entonces cuando había fiestas, alguna cosa escolar, ¿no? De, ay, y hay que traer un sombrero, hay que traer un, ¿cómo se llama? Zarape, ¿no? Esos coloridos, ¿no? Hay que traer una piñata. Y siempre había una relación. Entonces, este, luego, luego, pues ahí era el número uno. Entonces, la gente sabía que yo era mexicano, Entonces, yo siempre tuve esa gran ilusión, inclusive, de jugar para la selección mexicana, ¿no? Era como un sueño. Más de estar en Brasil, me sentía plenamente identificado. Aparte por el gran amor y cariño que mis papás, hasta hoy, ¿no? Mi mamá, tenían por México. O sea, mi papá siempre, mi padre era fan de México, le encantaban las corridas de toro, los mariachis, los tacos, ni se diga, ¿no? Toda esa cultura mexicana allá en Brasil. Mi padre veía las películas de Cantinflas allá en Brasil. Y después tuvo la fortuna de conocerlo acá, ¿no? De María Félix. Entonces, muchas cosas que fueron partes, ¿no? De mi desarrollo, de mi infancia. Siempre, porque, primero que sea, en mi casa había calendarios aztecas, este, digo, todo. O sea, este, cuadros, pinturas, este, adornos, todo relacionado con México. Entonces, mismo estando en Brasil, el vínculo siempre fue muy fuerte. ¿Y tú decides jugar para la Selección de México? Y ahí, entonces, ¿qué sucede? Porque tienen que escoger, ¿no? Sí, exacto. En aquel entonces, sí, a los 18 años tenías que renunciar. Hoy en día, la ley te da la posibilidad de tener doble nacionalidad, ¿no? Pero para jugar en la Selección solo puedes escoger. Sí, una. Pero en aquel entonces, ni eso te daban doble nacionalidad. Tenías que renunciar, ¿no? Me acuerdo que cuando llego acá en 85, ah, porque ahí rapidito nada más para cerrar. Entonces, me voy ahí, veo la Selección, ¿no? Grandes figuras del fútbol mexicano. Estaba Tomás Boy, estaba Pablo Larios, estaba el papá del Chícharo, ¿no? Chicharito Padre, Javier Aguirre, estaba, ¿qué más? Armando Manso. No estaba Hugo, porque no hizo la gira, porque estaba en Europa, jugaba. Pero los demás, Luis Flores, Miguel España, muchos jugadores que después, ¿no? Vinieron a ser, inclusive, muchos compañeros míos de la América, que después, bueno, después yo me transformé en compañeros de ellos al momento de llegar a la América. Cristóbal Ortega, Carlos Hermosillo. Todo era la base de la Selección, me ven, todos me saludan, me felicitan, me regalan una playera de México, Tomás Boy, que en paz descanse, me acuerdo, me regaló, me dijo, no hombre, tu papá era un jugadorazo, un crack, fui muy fan de él, etc. Entonces, más me llenaba de orgullo y de motivación querer seguir los mismos pasos de mi papá, ¿no? Entonces, quería jugar en la América. Dije, vamos a jugar en la América, por supuesto, ¿no? Y, obviamente, la Selección. Entonces, eso fue en 84, se dan las negociaciones y, finalmente, en junio de 85, llego de tanto insistir, el América va a Brasil, allá con el Corinthians, porque había unos directivos de la América, hacen las negociaciones y me acaban contratando y es cuando vengo a México, ya, para empezar a jugar en el Club América. Y, a partir de ahí, bueno, empezar a ganarme un lugar, ¿no? Un sitio en la Selección mexicana. Pero para eso sí tenía apenas 18 años. Cumplía, o sea, eso fue en junio, en mayo es mi cumpleaños, acababa de cumplir prácticamente 18 años. Entonces, tengo que ir a Relaciones Exteriores a renunciar a la nacionalidad brasileña, ¿no? Traigo mi pasaporte, todos mis documentos y solamente quedo con mis pasaportes, mis papeles mexicanos y el pasaporte mexicano, ¿no? ¿Y hoy ya pudiste? Hoy ya, de alguna forma, ya, ¿no? Ya tengo, ¿no? Por ese derecho, por esa apertura, ¿no? De esa globalización, ¿no? De tener nuevamente, aunque ni lo utilizo, la verdad, eso fue más para un futuro, para mis hijos. Claro. Para cualquier necesidad, ¿no? Nunca sabe la aprovechación de las circunstancias. Pero ya me quedé con mi pasaporte mexicano, muy orgulloso, muy feliz, ¿no? Y, pues, bueno, toda la carrera, cómo se va desarrollando, cómo se van dando todas las cosas. ¿Y en ningún momento dudaste entre una selección? No, no. Mucha gente me hace esa pregunta también, ¿no? ¿Por qué no escogiste Brasil? Y muchos también escuché, muchos, no, seguramente no escogiste Brasil porque no ibas a llegar a ese nivel, no te iba a alcanzar. Y digo, mira, no sé qué hubiera pasado, si hubiera, no existe en el fútbol, si hubiera quedado en el Corinthians, que era un gran equipo, también, con mucha demanda, muchas exigencias. Pero yo sí, desde muy niño, opté por México, inclusive en el Mundial de 78, cuando México califica, que ustedes no existían, no había ni nacido ni nada. Yo estudié allá en Brasil en una escuela de padres de la Ordención Agustín y eran españoles, la mayoría de ellos. Y radicaban allá en Brasil. Y me acuerdo que en ese Mundial se burlaron mucho de mí porque sabían que era mexicano y le fue muy mal a México en ese Mundial. Entonces fui blanco y me molesté de muchas burlas. Entonces llegaba a la casa y decía, padres desgraciados van a ver. O sea, algún día jugaré por mi selección de México y les voy a callar la boca a todos ellos. Entonces fue un gran estímulo a partir de ahí. Y todo lo que ya te he platicado de la familia, del entorno, de mi apodo allá, de querer más que nunca poder jugar por la selección mexicana. Fíjate que yo creo que, no sé qué tiene, pero ojalá, porque a Máximo, a veces que le decimos, él tiene muy claro, Máximo te dice, yo voy a jugar en el, o sea, no me acuerdo, pero tipo de que, en el PSG del no sé qué al no sé qué y en el tal, así te dice todo lo que va a ser. Y entonces le preguntas, ¿y dónde vas a jugar? ¿En qué selección vas a jugar? Y él, él nació en Holanda, tiene pasaporte español y pues el mexicano. Así es. Y entonces. Ya tiene hasta tres posibilidades, ¿no? Qué padre. Entonces yo le digo, ¿cuál vas a escoger, mi amor? Y me dice, la mexicana. La mexicana. Siempre. Y yo, uy, mira, lo vas a tener que hacer muy bien para que lleves a México muy en alto. Exactamente. Va a cargar un peso muy grande. Y vas a ser el primer campeón mundial. Exactamente. Vas a romper estos paradigmas, ¿no? Sí. Siempre dice que México, México, ¿estás seguro? Porque creo que las, te digo, no sé mucho de fútbol, pero yo creo que las otras les va un poquito mejor. De repente. Bueno, de repente ya puede ser, pero sí, va a tener que superarse bastante. Pero sí, sí, es parte. Y yo te digo, hoy mis hijos también lo mismo me dicen. Sí. Y yo le digo, oye, van a, van a, este, mis hijos nacieron en Estados Unidos. Ah. ¿No? Entonces, este, yo empiezo a bromearles, ¿no? Y cuando hay alguna competencia, y toca el hilo de Estados Unidos, digo, párense, ahí está el hilo de su país. Eh, papá, no digas esas cosas, no digas babosadas. Vamos a jugar por México. No, 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 papá. Y yo, no, 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 entonces. ¿Y ellos también juegan? Sí, juegan. ¿Cuántos hijos tienen? Tengo dos. ¿Y de qué edad es? Eh, once años. Son cuates. Ah, órale, qué padre. Sí, así es. Pablo y Leonardo. ¿Y eres asistido con ellos en el tema del fútbol? Sí, sí, soy muy disciplinado porque es una escuela que yo recibí, ¿no? La famosa old school, ¿no? Que mi padre. Entonces, sí, obviamente trato de adaptarme a los días de hoy, ¿no? A lo que es otro mundo. Más conocimiento, más apertura. Esa famosa globalización, los niños están enterados de muchas cosas, pero sí trato de ser muy estricto y exigente porque sé que es la única fórmula también para poder, o sea, en el fútbol, este, Sandra, no hay atajos. Por más que uno piense, ah, sí, voy por acá y corto aquí, me meto por acá, ¿no? Me voy a avivar y no hay. Tiene que ser el proceso pleno, claro y contundente. Si no cumples esas etapas, difícilmente podrás, este, más en el deporte, que hay tanta demanda y que todos quieren ser futbolistas. Entonces, como siempre pongo el ejemplo, el embudo es enorme, ¿no? La base. Pero los que pasan cuentagotas. Claro. Entonces, si no cumples bien eso, entonces trato de ser exigentes con ellos en ese sentido para que tengan claro. Pero, ojo, no los obliguen y ni, si me preguntas así, honestamente, por supuesto que si quiero que sean futbolistas, sí me voy a sentir muy orgulloso, pero en el fondo, en el fondo no quisiera, porque van a sufrir mucho. Lo que yo sufrí, porque yo tenía, no, la sombra de mi padre, ellos van a tener la sombra del padre y del abuelo, ¿no? Entonces, no es fácil, no es sencillo, pero bueno, vamos a apoyar en todos los sentidos. Pero Andrés es igual, o sea, ahorita que estás platicando, porque yo muchas veces me quejo con Andrés, es que le digo, ay, eres el que más lo juzga, o sea, ¿qué te pasa? Porque luego yo le pregunto, ¿y cómo lo ves? ¿Cómo viste a Máximo en el partido de Andrés? Bueno, pues no sé qué y empiezo. Sí, somos muy exigentes, ¿verdad? Yo lo dije fue el mejor del partido. Somos muy críticos. Normalmente las mamás suelen ser un poco más. Sí, impresionante. Más relax, en ese sentido, más proactivas, más propositivas, ¿no? O sea, ven las cosas con más entusiasmo y nosotros somos más exigentes. Sí, no, a él me impacta y luego también, o sea, como dices, no lo obliga, pero sí está como muy pendiente de que desde ahorita, ¿no? De repente tiene partido o entrenamiento y le decimos, mi amor, tienes un cumpleaños, ¿qué quieres hacer? Sí. ¿No? Pero es el, ¿qué quieres hacer? Te hacen el fútbol. Así es, exactamente. Y entonces él dice, no, voy a mi entrenamiento y después. Ah, mira, qué bien. Y él sí le dice, o sea, sí lo platica Andrés con Máximo y le dice, qué bueno porque pues el día de mañana al final, si tienes un cumpleaños, uno que tengas y tú quieres ser futbolista, tienes que ir tras ese objetivo y vas a tener que dejar fiestas, vas a tener que dejar mucho más. Fiestos, exactamente, familiares y sociales. Sí, entonces forjarse desde ahorita es súper importante. Fundamental, que esas bases sean muy sólidas y muy claras. Es porque son futbolistas. Así es. Y cuando debutas, ¿tu papá, o sea, te dijo algo o hubo algo que hizo tu papá que te marcó? No, siempre, ¿no? El apoyo, ¿no? El orgullo, la felicidad, la satisfacción. Siempre, siempre, como digo, el apoyo en todos los sentidos, ¿no? Entonces eso para mí fue fundamental tener el apoyo, no solo de mi papá como de mi mamá. Siempre hablamos de mi papá, pero el lado materno es fundamental, ¿no? Está en la misma frecuencia. Sí. Entonces, porque si la mamá tampoco, ¿no?, apoya, es muy fácil que el niño, ¿no? Los niños son muy inteligentes, muy listos, pues encuentren el rezago en el lado de la mamá, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, tanto mi padre como mi madre me apoyaron en todos los sentidos, y la verdad, agradecidos eternamente con ellos. Y cuentas que tu papá fue leyenda del fútbol, pero tú también eres una leyenda del América, ¿no? Gracias. ¿Qué se siente? Gracias. Goleador y todo. Gracias. Que todo me informé. Ajá, muy bien. Está bien, la tarea está bien. Sí, pues, ¿cómo se fueron dando las cosas, las circunstancias? Tío, hace rato te platicé. Nunca me imaginé poder superar. Mi padre, una leyenda del América, es el extranjero con más goles en un equipo donde genera tanta, que hay tanta proyección, por un lado, pero también es un equipo mediático muy fuerte, ¿no? Donde sí hay muchos aficionados, fans, 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 desbordados, pero también hay muchos antagonistas, ¿no? Hay muchos anti-americanistas que te quieren matar casi, casi, ¿no? Cosa que con otros equipos acá en México no sucede eso. Entonces, vivir en ese mundo no es tan fácil y tan sencillo. Y mi padre, pues, escribió una historia con letras doradas, ¿no? Un América histórico, títulos, inauguración del Estadio Azteca, hace un gol en la inauguración del Estadio Azteca. O sea, mucha historia relacionada con el América, con el fútbol mexicano. Entonces, obviamente, yo trato de empezar a escribir mi propia historia, marcar mi propia pauta y seguir en ese camino. Y se fueron dando las cosas, se fueron dando las cosas, ¿no? Superando barreras, obstáculos, todo tipo de situaciones. Entonces, gracias a Dios, pude también, de esa forma, encontrar un nicho, ¿no? Un espacio en esa galería ahí de jugadores históricos del América. ¿Y después te vas al Necaxa? Así es. ¿Y al Atlante? Primero Atlante, después Necaxa, sí. ¿Y por qué te sales de la América? Yo salgo de la América, no por voluntad, pero sí por decisión de los directivos. En aquel entonces se conformó un comité de fútbol de Televisa, que el dueño de Televisa, este, en este caso que era Emilio Azcárraga, no el hijo, no el papá, porque a mi papá le tocó la época del Tigre, Emilio Azcárraga mismo, en mi caso tocó Emilio Azcárraga, junto con su primo Alejandro Burillo, el famoso güero Burillo, ¿no? Tenían, eran primos obviamente, ahí estaban al frente de Televisa, y Televisa decide hacer un comité de fútbol, porque tenían ya el América en Necaxa, de varios años, y Alejandro Burillo acababa de convertirse en dueño del Atlante. Entonces, en ese comité de fútbol de Televisa, era muy fácil de repente querer triangular futbolistas o jugadores, y sobre todo del Atlante en aquel entonces, era porque el Atlante recién había ascendido, miento, estaba con problemas de porcentaje, de descender, porque entonces había ascenso y descenso, y por no descender, Alejandro Burillo trata de ser como un Atlante, conformar un equipo poderoso, para no tener problemas de porcentaje y descender. Entonces, trajo algunos jugadores de Necaxa y de la América para reforzar o fortalecer el equipo del Atlante. Entonces, me dice que, no, él estaba muy metido en aquel entonces con la selección mexicana también, y prácticamente toman esa decisión, yo digo, pues sí, yo tenía contrato con el América, y eran otras épocas del fútbol, en donde el futbolista seguía perteneciendo a la institución, no era como hoy en día que el futbolista tiene un contrato por prestaciones de servicios, no sé si me explico. O sea, antes el equipo tenía tu carta, como se decía, entonces tú eras un activo del club, y si el club no te vendía, no podías salir ni a trancaso, yo creo que a Andrés le tocó todavía ese proceso, con sus inicios en el Atlas, al principio, ya después le toca esa transición, donde ya el jugador supuestamente empieza a tener esa libertad en FIFA, deciden cambiar esa regla, pero en mi época no, a mí me tocó toda esa regla, que pertenecías al equipo, y no podías salir del equipo si no fuera a través de una venta. Y si tratabas de rebelarte contra el equipo, porque querías irte a una parte del mundo, simple y sencillamente agarraban tu contrato, lo rompían, lo aventaban, lo excusado, y se acababa tu carrera. Entonces era una época complicadísima para el futbolista. Muchos vivieron situaciones así, que los directivos, los dueños de los equipos, decían ah, no vas a jugar, ah, también no vas a querer ese contrato, y pum, rompían, la metaban a la basura, y se acababa la carrera. Busca otro trabajo. Exactamente, así textualmente, en otras épocas, porque para recuperar la famosa carta tenían que pasar dos años, pero era una cosa, imagina, dos años sales del, digamos, del, digamos, del, digamos, del, sí, como del medio del fútbol, del radar, no, es una muerte más que pronunciada, futbolísticamente hablando. Claro, sí, sí. Entonces era prácticamente abandonar y ya, dedícate a otra chamba. ¿Y a ti no te tocó que te pusieran a actuar? Porque Luis García. Ah, sí, no, Luisito, ya ves que le gustaba. Él dice que la obligaron, ¿eh? No, hombre, Luisito le gustaba, Luisito, era todo un galán en aquella época, era el galán del fútbol mexicano, y le gustaba participar. Sí, actué en algunas otras, este, no, 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 comedias, en otros programas, pero no, no, yo, yo viví la, la fiesta más en paz, más tranquila, un poco más low profile. Haces bien, haces bien. Y la estancia en el Necaxa, porque el Necaxa de ese entonces no era el de ahorita, ¿no? No, 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 era un Necaxa protagonista, importante, ¿no? Esos fueron mis últimos años. ¿Pero ahora es porque no se le da como ese valor que se le daba antes o porque ha cambiado? Pues cambiaron los dueños, se separó, ya dejó de ser de par de Televisa, se volvió, digamos, como un equipo que se cambia a Aguascalientes, propios dueños, una afición nueva, ¿no? Allá de Aguascalientes, este, entonces yo creo que las estrategias empiezan a cambiar de acuerdo a la visión y la capacidad también económica que tengan los dueños, ¿no? Entonces, Necaxa dejó de ser un equipo protagonista para hacer casi un semillero, ¿no? En donde muchos jugadores que están en Necaxa después se acaban yendo a la América, Guadalajara, Tigres, Monterrey. Ya ves que los equipos que hoy en día tengan mejor Santos, mejor, este, condiciones o poder adquisitivo. Y ya después de ahí vuelves al Atlante. Ah, bueno, yo en la América me voy al Atlante un año, salvamos el Atlante de ese famoso tema del descenso, entonces regreso a la América, me dicen, no, tú eres de la América, no puedes salir del Atlante, este, bla, 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 se acercaba el Mundial de Francia en 98, y había jugado el Mundial en 94 en Estados Unidos, mi gran ilusión era jugar el Mundial de 98. Entonces regreso a la América, este, hay cambios en la directiva, me dicen, no, tú eres símbolo de la América, no puedes estar en el Atlante, bla, 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 yo feliz de la vida, porque realmente, mi amor y mi cariño, no que no tenga por el Atlante, por lo cual estoy muy agradecido, me trataron de maravilla, este, pero sí, obviamente mi sentimiento siempre ha sido americanista, ¿no? Soy americanista, ¿qué es lo padre? Yo sí fui americanista, soy americanista de cuna, yo nací en una cuna de americanismo con mi papá, ¿no? Y de repente, tantas historias, tantas anécdotas, ¿no? Tantos, este, pasajes que mi padre platicaba ya en mi infancia, en el lejano Brasil, de repente te conviertes en una figura de ese equipo al cual le vas, es el sueño ideal, ¿no? Y afortunadamente pude, este, imponer condiciones, ¿no? Demostrar que tenía capacidad, entonces para mí ser parte de esa historia de la América es doblemente gratificante, porque no fue circunstancial en gran medida, fue porque yo busqué y quise ser parte, ¿no? De esa historia de la América. Entonces regreso a la América, feliz de la vida, pero hay cambios nuevamente en Televisa, los primos se pelean, este, Alejandro Burillo, que era parte de ese comité de fútbol de Televisa, se sale, se lleva el Atlante, este, en Ecaxa sigue siendo parte de Televisa, pero llega un nuevo presidente en la América y dice, no, ya tu ciclo acá ya se acabó, cuando, eso sí me dolió porque yo quería retirarme de la América, me dice, no, este, ya se acabó, ya no hay forma, yo quería seguir jugando en mis últimos años, porque también ya sabía, tenían aquí entonces como 32 años más o menos, y entonces de repente vamos a jugar un partidito ahí, este, una cáscara, justo en el Estadio Azteca, y aparecen personajes que después fueron fundamentales de mi vida, como Justino Compeán, este, Raúl Arias, el entrenador de Ecaxa, y otro directivo que se llamaba Alejandro Bocardo, que en ese entonces estaban a cargo del Ecaxa, y Raúl Arias, el entrenador, fue mi rival muchos años, lo conocía perfectamente, dice, este, ¿por qué no te vienes aquí? ¿Por qué no te vienes a jugar aquí conmigo en Ecaxa? Te la vas a pasar increíble, te vas a divertir, vas a ver, Super Ambiente, Justino también, muy entusiasta, como siempre fue Justino Compeán, como es Justino Compeán, ¿no? Este, no, Zaguiño, vente para acá, tú vas a ver, es un supergrupo, ¿no? Equipazo, bla, bla, bla. Yo digo, volteo por un lado, volteo por otro, digo, va, pues está bien, este, porque no me dejaban salir del núcleo Televisa, ¿no? Como que ya estaba medio esclavizado el tema, ¿no? Infelizmente, porque venían otros equipos, decían, no, Zaguiño sale, Zagui es institucional. No, no sé qué, Zaguiño, me acuerdo que inclusive ofertas para Europa, como, no, no me dejaron, porque era precisamente esa época en que pertenecías al club, ¿no? Y entonces vinieron, inclusive en aquel entonces había todavía un apogeo muy grande por el fútbol en Japón, que pagaban muy bien, vino un equipo japonés, querían contratarme, y nada, no me vendían, no me vendían, entonces no había de otra, me tenía que, ¿no? Pelear por un lado por mejorías, ¿no? Y beneficios en el contrato, decían, económicos, por supuesto, este, sociales, pero sobre todo adaptarme a la realidad, ¿no? Claro. Entonces yo, ah, pues está bien, vamos, voy, Raúl, vas a ver, te vamos a tratar de lujo, bla, 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 bla. Entonces es cuando decido mis tres últimos años como futbolista, jugar en Necaxa antes de ese cambio a Aguascalientes. Porque justo en ese, en esos tres años se empieza a dar todo el proceso de cambio de Necaxa rumbo a Aguascalientes, ¿no? De hecho llegué a jugar torneos internacionales, una copa que se llama Merconorte con el Necaxa en Aguascalientes, pero en un estadio mucho más chico. Y ya después lo tumbaron y construyeron lo que es el actual estadio del equipo de Necaxa, ¿no? Pero ya, ya, mis últimos años ya como futbolista, y este, y bueno, aceptando, y medio, sí, frustrado de no haber podido vivir, por ejemplo, en España en su momento, Portugal también hubo acercamiento, inclusive en Alemania después de la Copa América en 93, que fue la primera Copa América, primera participación de México en un torneo de esa magnitud, existió el acercamiento de un equipo allá en Alemania, pero me decían, no, tú eres institucional, no vas a salir, no vas a salir, no vas a salir, y así, bueno, entonces traté de adaptarme y entender las circunstancias. ¿Y hoy, por ejemplo, les dirías a tus hijos que mejor empiecen jugando en Europa o que empiecen? No, en México, yo creo que el proceso de formación en México puede ser interesante, importante. Porque también cuesta todavía salir, ¿no? Sí. Hace poquito a mí me tocó hablar con la esposa de César Montes. Sí, sí, sí. No es tan fácil. No es tan fácil, exactamente. O sea, no se ha ido porque no lo han dejado. Sí, no, exactamente. Pero al final de cuentas, hoy en día el futbolista tiene la tranquilidad de que hoy en día cuando acabes tu contrato, puedes salir. Sí, sí, también. Sí, puedes ir a donde tú quieras. Porque todavía después de ese proceso que pertenecías al club, hubo algo en México muy sonado, se llamaba, creo que a Andrés tampoco no le toca porque ya se había ido a Europa, afortunadamente, eso sí fue la verdad. Y uno echa muchas porras en casos como Andrés, ¿no? Me acuerdo en 2000, cuando sale a la luz su capacidad con el Atlas, que fue más o menos 2005, más o menos, ¿no? Si no me equivoco, 2004, 2005, que viene el Mundial de 2006, ¿no? Yo creo que fue 2005. Uno siempre, yo ya estaba retirado, ya me empezaba a incorporar el tema de los medios de comunicación y uno aplaude eso, ¿no? Aunque a veces también uno se da cuenta de que algunos futbolistas, tal vez mal manejados, por sus papás, por sus familiares o por sus disque empresarios, se toman malas decisiones, no lo estaban hechos. Y entonces se acaban equivocando. Pero había algo que necesitaban se llamaba Pacto de Caballeros, que los dueños de los equipos no te dejaban salir, ¿no? A pesar de que ya tenías derecho por FIFA, que es el, digamos, el organismo, ¿no? El que rige, ¿no? Las leyes del fútbol en el mundo. Pero aquí en México se pusieron, ¿no? Sus moños y dijeron, no, vamos a hacer el famoso Pacto de Caballeros. Entonces, tú no me contratas a mi jugador, mi jugador no se puede ir, si me quieres no vas a contratar, etcétera, etcétera. Entonces, todavía hubo, ¿no? Un proceso ahí medio complejo y difícil. Afortunadamente ya la presión fue tanta de los futbolistas actuales, de esa nueva generación y de la misma globalización, que ya México ya no podía más ocultar eso, ya no podía ir en contra de las reglas de FIFA. Y entonces, yo creo que ya, entonces, se acabó, creo no, se acaba el famoso Pacto de Caballeros y ya, entonces, México se tiene que adaptar a las reglas del fútbol en la actualidad, moderno, que lo dictama FIFA, ¿no? Entonces, dictama de tal manera que el futbolista acabando su contrato, pues es libre de poder ir a donde quiera. Ya, pero sí, o sea, por ejemplo, Andrés me cuenta también que hay como una asociación. Así es. Que están los futbolistas y también eso como que es como que la voz del futbolista, porque muchas veces, sobre todo aquí en México, el empresario, o sea, o sea, o el dueño del equipo, como que tiende a hacer de las suyas un poco. Así es, ¿no? Ajá, poner trabas, barreras o obstáculos para... Sí, ver la parte económica. Económica, para no permitir la salida del futbolista. Entonces, el futbolista sí sufre las consecuencias. Sí, sí, de eso de repente porque le toca justo a Andrés que le hablan y hacen reuniones. Sí, 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 y no tiene idea, y yo digo con mucho respeto, quisiéramos los futbolistas primero ser más unidos, algo que falta acá en México, todos, muchas veces cada quien ve nada más por lo suyo, pero entiendo que cada generación siempre hay un grupo de futbolistas que trata de defender a los más frágiles que no tienen el mismo potencial porque no tienen el mismo nombre ni el mismo currículum futbolístico. Y entonces, pues bueno, tratan de dar salida, digamos, o apoyar de alguna forma, ¿no? Porque, pero tampoco es, no hay tanta, tanto punch, tanta fuerza y poder por parte de los futbolistas, exactamente. Así es. Y después de tantos goles, ¿tienes alguno que te haya marcado? No, no, Sandra, mira, yo creo que para quien es delantero, todos tus goles, como dicen, los goles son alimentos del alma, del corazón del futbolista, sobre todo del delantero, y todos fueron importantes, desde los más chuscos o circunstanciales hasta los más elaborados, los más contundentes, todos hacen parte, ¿no? O sea, todos tienen su, su encanto, su, su momento especial. ¿Y todavía te pones a ver de repente tus goles o así? No, ya no. De repente hoy en día con las redes sociales te, te mandan mucho, ¿no? Te, te etiquetan, ¿no? Y te pone ahí, y hasta goles que ya se te olvidaron. Ya. ¿No te acordabas? Ah, sí, es cierto, ese gol. Entonces ahí viene un poco esa remembranza, ¿no? De, de, de tu pasado. Pero, no, no. Y a mis hijos, es cuando les enseño, mira, tu papá alguna vez hizo alguna cosa, o algún resumen, ¿no? Algo de un programa. De repente metió un gol. De deportivo, exactamente. Pero no, no soy de esos que, este, siguen ahí presos todavía, ¿no? Atados con las cadenas ahí relacionadas para vivir del pasado, ¿no? Digo, Máximo, mi hijo le dice a su papá, le dice, yo voy a ser igual de bueno que tú, pero yo sí voy a meter goles. Siempre le dice. ¡Qué bello! No, hombre, no. El papá notó muchísimos goles. No va a ser tan fácil, ¿eh? Dile que la tarea no va a ser tan sencilla, ¿eh? El otro mamá se ríe, le dice, sí, sí, andá, le comete todos los goles. Te quiero ver en su momento, ¿verdad? Y tienes algún partido que haya sido como el más emocionante para ti, o los de la Copa del Mundo. Las Copas del Mundo son especiales, por supuesto. Es el sueño de todos los niños, ¿no? De todo futbolista llegar al punto más alto, ¿no? Y es una Copa del Mundo, el Mundial. Representar a tu país, futbolísticamente hablando, ¿no? Sin caer en ese patriotismo mal encausado, ¿no? Pero representar a tu país en la Copa del Mundo es un gran orgullo. Entonces, los partidos te marcan. Y ya a nivel de clubes, pues, los que te dan títulos, los que te, ¿no? Te generan. Y ganaste bastante. Ajá. Con el América tuve la fortuna de ganar varios títulos, entonces ser campeón. Entonces, esos son los goles, los partidos que más te marcan. ¿Y cómo decías que te quieres retirar? Yo decía que yo me quería retirar del fútbol y no que el fútbol me retirara a mí. Eso lo tuve muy claro. En gran medida también eso fue una ventaja de las muchísimas pláticas que tuve con mi padre. Que siempre trató de orientarme, guiarme por el mejor camino. Y entonces llego a esa conclusión muy clara en los últimos años de mi carrera. De hecho, muchos dicen, ¿por qué no seguiste jugando más? ¿Por qué no trataste de extender más tu carrera? Pero precisamente eso, porque a veces te aferras a algo y te encaprichas. Y ya cuando ves los resultados no son los mismos y cuando quieres retroceder ya es imposible. Ya estás dispuesto en más la carrera como futbolista. ¿Pero antes se retiraban más jóvenes que ahora? No, no creo. ¿Y tú quedas los 30 y qué? Yo me retiré recién cumplido 35 años. Ah, 35 años. Sí, exactamente. No, no, físicamente me sentía fuerte. Yo creo que podía haber jugado fácil unos tres años. Pero también volvemos a lo mismo. Es creer, es caer en el terreno de la especulación. Por ahí una lesión y ya. Entonces eso que yo quería retirarme de fútbol, tal vez no hubiese sucedido. El fútbol me hubiera retirado. Entonces, cuando cumplí 35 años, Necaxa se va a Aguascalientes. Querían que me fuera para allá con el proyecto. Insistieron muchísimo. No quería. Dije, todas las veces la América me seduce, me invita a retirarme ahí en el equipo. Voy, no, me aviento. No sucedió. Entonces dije, ya, hasta aquí llegamos. ¿Y no te causó como desilusión que no te retiraste? Sí, me dolió, me dolió mucho. Me dolió y este... Pero bueno, ya tampoco estaba en mis manos, en mi poder acceder a esa decisión. Dependía de otras personas. De esas personas no quisieron. Entonces dije, entonces, está bien, no pasa nada. Tan amigos como siempre. Todavía insinué, les dije. Mira, lo que hace uno, digamos, que después dije, qué güey fuiste. No sé por qué dijiste eso. Pero dije, oye, juego gratis. O sea, yo lo único que me fan es retirarme, sentir esa adrenalina nuevamente. Juego seis meses, un torneo corto. Si quieres, no estás haciendo un torneo largo. Y no, no quisieron, no los convencí. Dije, pues, bueno, entonces no pasa nada. Ahí nos vamos. Yo le digo, ándale, príncipe, vamos a jugar aunque sea gratis al PCB otra vez. Te gusta, te gustó. Pero, ¿y en el Atlas no va a jugar? Claro, ¿o qué? Esa iba, esa iba. Eso iba, pues sí, ¿no? Que también es su desilusión más grande porque a mí me decía, no, yo dos años, mis últimos dos años, que sepas que no voy a jugar en el Atlas. Y ya después ya, un año. Un año. Bueno, seis meses. Seis meses, un torneo corto, ¿verdad? Ya no quiere. Ya no quiere, ¿ves? Así pasa. No, le hablaron. Así pasa. Entonces, ya, ni modo. Pero él sí, o sea, sí le costó, o sea, tomar esa decisión sí le ha costado. O sea, como el del retirarse. No sé el día que se retire si la va a sufrir o no, pero sí como este, lleva como yo creo que un año y medio. En esa disyuntiva, ¿no? En ese proceso de entender que ya se le está acabando el tiempo. Sí, sí, sí. Y justo lo platicaba hace ratito que les decía, es que, claro, entre que ya los compañeros le dicen, estás viejo, la gente ya le dice, estás viejísimo. Ah, sí, ajá. Y entonces es como que él se está dando cuenta que ya ahora que de repente buscar equipo pues ya no es tan fácil como antes. Sí, sí, sí. Y empiezas a ver todo, pues sí, claro que te bajonea, yo creo, ¿no? Muchísimo. Y le ha costado mucho el proceso de decirle a Dios. Por eso hay que trabajar y estar preparado, ¿no? Para entender los tiempos, ¿no? Bien dicen por ahí que los tiempos de Dios son perfectos. Totalmente, es lo que yo digo. Yo creo que también el tener como algún objetivo diferente, ¿no? De decir, a ver, quiero hacer esto después de... Claro, es correcto. Porque al final son ciclos, vas a cerrar uno y vas a abrir otro. Así es, exactamente. Entonces... No, son capítulos, ¿no? Son libros que escribes, ¿no? Entonces ahora ya escribiste un gran... Bueno, no escribiste un libro, escribiste una Biblia, ¿no? En el caso de Andrés, una Biblia, ahí está, esa Biblia todo el mundo va a querer leer, todo el mundo va a querer coleccionar. Y ahora empiezo a escribir todavía un libro más chiquito, pero de todas maneras va a tener la misma importancia y validez que esa Biblia que escribiste, porque van a saber que quien escribió esa Biblia fue el que escribió ese libro. Claro. ¿Y cómo decís tú que ahora quieres ser narrador deportivo? Yo... ¿Desde antes o te fue metiendo en el mismo medio? No, yo de repente en el medio... De hecho, quería ser directivo de la América. También fue una desilusión para variar yo con mi pasión. Aferrado en la América y no quiero... Aferrado con la América. Trabajo gratis. Esas malditas pasiones que uno no entiende, ¿verdad? En la vida yo quería ser directivo de la América y platicaba con mi círculo. Yo decía, no, yo... Porque siempre existe ese... Ese... Ese estigma, ¿no? Ese señalamiento de que, ah, los directivos nada más quieren sacar provecho, ventaja, ¿no? Yo decía, no, yo quiero vivir para la América. Yo no quiero vivir de la América. Ok. Hay una gran diferencia, ¿no? Yo estaba dispuesto a entregarme y con el amor, ¿no? Y con el profesionalismo y con la identidad que siempre tuve con la América. Porque, volvemos a lo mismo, yo nací, ¿no? Yo soy americanista. Yo sí soy fan. No, digo, no soy un barra brava, pero sí, soy fan. Soy aficionado. Exactamente, soy aficionado. Mis hijos, ¿no? Mi mamá, hablo con ella, papá ni se diga, hablábamos. Me preguntan, en la América ganó, pero mi hermana, ¿no? Toda la familia. Entonces, este, yo quería, ¿no? Vaya, ese acúmulo de experiencias de todo lo que vive en la América, poder poner en servicio del equipo. Pero no quisieron, no se valoró eso. Entonces, y tampoco, estuve ahí un pequeño periodo, muy corto. Vi cómo eran las cosas, tampoco me dejó un gran sabor de boca. Todas esas ilusiones, ese sueño que tenía. Sobre todo ilusiones. Vi que no eran como yo me la había imaginado, como la había más o menos visualizado. Entonces, me hago un lado y de repente, no, no es que yo quería, la verdad, no tenía contemplado eso, pero me empiezan a hablar, bueno, me hablaron de Televisa, primero. Bueno, primero TV Azteca. Los de Televisa se enteran, se enojan, me congelan, o congelan. Y dicen, no, no puede, ¿cómo crees? Un símbolo del americanismo, cómo va a trabajar en TV Azteca, bla, 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 bla. Estoy hablando de eso más o menos en el 2003, cuando me retiro. No, es una locura, no puede ser, bla, 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 contrato firmado, todo, se viene para abajo. Entonces, tengo que tocar la puerta ahí en Televisa. Ya llegué, ¿qué sucedió? No me dejaron trabajar en TV Azteca. Mucho antes, inclusive, de que Luisito y Jorge Campos estuvieran ahí. De hecho, Cristian Martinole se acuerda de esa historia perfectamente, porque él sí ya lleva muchos años ahí, el famosísimo Nalgón. Y entonces, no me dejan, voy a Televisa, empiezo, me vinculo con Televisa, me invitan, me dicen, oye, queremos que trabajes aquí con nosotros, como analista de fútbol, que participes analizando los partidos con los narradores de aquí. Entonces, muy destacados, El Perro, Raúl Sarmiento, Orbañanos, todavía estaba ahí, varios, Javier Alarcón y compañía. Y les digo, está bien, bueno, si así, no me dejan trabajar en Azteca. Entonces, voy a Televisa. Claro. Y ahí me quedo por un tiempo, perteneciendo ahí. Y después viene ese proceso de directivo, corto tiempo, no funciona, o no soy valorado como yo pensaría que podía ser. Escucho cosas que no me gustan, que no había necesidad de estar escuchando esas cosas, cosas agradables. Entonces, pido como que afastarme, salirme de la empresa en este caso, porque siempre América Televisa se les reacciona de una manera automática. Y decido irme a ESPN, porque también me hablan y me invitan a ser parte de su panel de analistas. Me gustó la idea, dije, está bien, aquí en México, entonces me voy a ESPN. Trabajo por un periodo y ya después también hubieron circunstancias de cosas que no me gustaron, como me dieron, como fue el trato que me dieron hacia mí, cuando me habían prometido otras cosas, como que no estaban cumpliendo. Y surge la invitación precisamente de TV Azteca nuevamente, de incorporarme a este gran equipo que hoy tengo la fortuna de ser parte, de un elemento más, encabezados por Cristian Martinole, mi querido Luisito y Jorge Campos, y todo el equipo demás, el Warrior, David Medrano, un gran equipo ahí que ya los conocía de muchos años, Toño Rosique, que me había entrevistado muchísimas veces, un gran equipo de TV Azteca, que han revolucionado también, que han dado un giro en esas formas tan cotidianas y tradicionales de narrar un partido, en ese buen ambiente que existe. Y me encantó, dije, va, feliz de la vida. Y muy contento y feliz, ya son cinco años de esa relación. Oye, ¿tú sí tienes amigos futbolistas? Porque ellos dijeron que no, y que no tienen amigos fuera. Nadie los quiere, nadie los quiere. Son unos amargados, no, Luisito no. Pero tampoco, bueno, Luisito no son muy sociables. No, sí tengo, yo me llevo bien con todos. Digo, no son mis síntomas tampoco, la gran mayoría de vernos cada semana, ir a cenarnos. Pero yo voy mucho, me invitan mucho a partidos esos de leyendas, de la América, contra otros equipos. Inclusive los del Guadalajara, de repente nos saludamos bien. O sea, yo creo que yo, Sandra, en mi carrera traté de no ser enemigo de nadie, porque no es mi estilo, no es mi esencia. Aunque me hicieron algunas jaladas fuertes, que me las tive que, ahora sí como dicen vulgarmente, tragármelas. Tive que aguantar. Pero yo siempre me consideré amigo de todos. Y saludo a todos hoy en día, de otros equipos. Yo vivo con todos. Sí, algunos de la América que fueron compañeros de mí durante muchos años, como Hermosillo, por ejemplo. Antonio Carlos Santos, Cecilio, como Cecilio de los Santos, el mismo Alfredo Tena, sí tengo un, no muy farfán, que fueron más de mi generación. Me llevo bien con ellos. De repente vamos a comer, ¿no? Me invitan a muchos eventos que ellos hacen. Siempre estoy dispuesto a cooperar y aportar algo de mi persona, de mi imagen, beneficio de ellos, si es que lo necesitan. Me hablan, me buscan, que les eche la mano, sin problema. De las nuevas generaciones, lo mismo. Así que trato de llevar. Pero así que sea también, que seamos íntimos amigos, no, te mentiría. Sí, pero sí me llevo bien con todos. Yo soy salud. Sí, Martín, yo le dije, yo ni hablo con ellos. Se esconde, se pone su gorra y se aparece en algo. Ahorita que mencionabas que te habían invitado como analista deportivo, o sea, ¿cuál es la diferencia? Porque veo que uno narrador, otro comentarista. Sí, por ejemplo, Cristian es narrador, ¿no? Cristian es el que narra, nosotros somos analistas, a final de cuentas. Comentarista y analista, digamos. Puede ser lo mismo, ¿no? O comentarista, no necesariamente analiza el fútbol. Yo me considero un analista por haber tenido la fortuna y la bendición de haber jugado 18 años. Entonces, yo la verdad, me gusta analizar el fútbol. Por eso me considero, no sé ni si existe esa carrera de analista, ¿no? Porque dicen, el narrador y el comentarista, es lo más común, ¿no? Siempre hay un narrador que está aquí, el fulanito va con la pelota, bla, 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 bla. Entonces ya pregunta, supuestamente, a los expertos, ¿no? ¿qué opinas? ¿Cómo ves? Entonces tratas de comentar, pero en esos comentarios, yo creo que va uno ligado al otro. Comentarista y analista es lo mismo. Podríamos decir que hasta serían sinónimos de alguna forma. Entonces está el narrador y está el comentarista-analista, el que comenta y analiza para que la gente pueda entender un poco más del fútbol. Porque el fútbol es un deporte tan popular, tan practicado, pero no todos entienden el fútbol. O sea, no logran, sobre todo con cosas muy específicas. Y se genera también muchas envidias y celos porque sé que existe una carrera de periodismo para, como pasó con Cristian, para estudiar eso. Entonces nosotros, los exfutbolistas, podemos decir que somos medio privilegiados. Porque si tú me preguntas, ¿estudiaste la carrera como periodista? Yo no. Y tengo mucho respeto para cualquier periodista que tenga su diploma, que sé que tuvieron que quemar el coco cuatro años, cinco años, no sé cuánto tiempo es la carrera de periodismo. Pero, y se dedican en esa carrera de periodismo a periodismo deportivo. Pero creo que nosotros, los exfutbolistas, siempre vamos a tener una ventaja sobre eso. Digan misa, digan lo que quieran, y a muchos no les gusta y empiecen a analizar. Y hoy en día el tema de redes sociales. Esos exfutbolistas se creen mucho que no saben ni hablar, y que bla, 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 y critican y señalan. Pero no es, por lo menos de mi persona, Sandra, créeme que yo, mis análisis jamás han sido con dolo, con mala fe, para querer destruir la carrera de alguien. Porque sí sé de muchos que han hecho eso. Yo no, no van con mis valores, con mis principios. Inclusive como persona, como ser humano, lo que me enseñaron mis padres. Simple y sencillamente, en el fútbol sí hay que decir lo bien que se hacen las cosas o lo mal que se hacen las cosas. Y al futbolista, tratas de analizar desde esa faceta, sin olvidarte tus raíces, por supuesto, y eso lo tengo muy claro. Porque empezando por algo, en esta vida nadie es perfecto. Y en este deporte llamado fútbol, nadie es dueño de la verdad. Cada quien tiene su punto. Por eso el fútbol es un deporte tan popular. Cada quien es libre de opinar. Ya estará en el espectador, en el televidente, estoy hablando como en los ochentas, en el televidente, en el espectador, simpatizarte contigo y decir, ah, mire este güey, si habla correcto, sí tiene razón. Porque me está dando argumentos que son realmente que está pasando en la cancha. ¿Y por qué está dando esos argumentos? Porque jugué 18 años. Ahora sí, zapatero a su zapato, con todo respeto. Nada más, yo no voy a opinar, no voy a opinar, mi hermana es doctora, directora de un hospital allá en Brasil, de repente empieza a hablar con sus colegas, cuando estamos allá, me invita a una cena, cuando voy a Brasil, y no, con sus amigos doctores, amigas doctores, empiezan a hablar, no, porque la cirugía del hígado, bla, 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 bla. Yo no sé, yo me quedo callado. O los abogados, que tengo amigos abogados, que el código de la ley, de la constitución, bla, bla, bla. Yo pregunto, oye, ¿y qué sucede? Así me enseñaron. Pero en el fútbol yo creo que sí soy una palabra, una voz autorizada porque jugué. Y entiendo fracciones de segundo que pasa en un terreno de juego, un bote mal, un resbalón, hasta el gesto, hasta el lenguaje corporal de los futbolistas hoy en día, a mí, con todo, nadie me va a decir qué está pasando, porque yo los viví y yo los hice, ¿no? Digamos, en algún momento yo los interpreté, o no me gustaba hacerlos, pero puedo dar una lectura perfecta de lo que está pasando. Entonces es eso lo que uno trata de hacer como comentarista y analista. Sin el afán de destruir a ningún futbolista, jamás, porque también empiezan a existir este tipo, ah, pues se te olvidó lo que hiciste. No, sí, por eso digo, nadie es perfecto, como diría el Luisito, no es palabra bien, pero todos la calabaseamos alguna vez, perdón la expresión, para no decir otra cosa. Todas las regamos alguna vez, por supuesto. Pero hoy en día sí tienes un compromiso, una responsabilidad que se llama credibilidad. Y es lo que tratas de hacer en cada transmisión, que la gente crea y diga, ah, mire, este güey está hablando porque sí sabe y porque sí es creíble. No porque estoy fantaseando o porque quiero destruir o porque me envuelve en la bandera del americanismo. Por ejemplo, hay muchos americanistas que están enojadísimos conmigo. Primero porque fui trabajando en TV Azteca, y TV Azteca era como el antagonismo del americanismo. Y otros, ¿cómo habla mal de la América? Porque esos sí son fanáticos, se ciegan de tal manera que no aceptan que alguien hable mal de su equipo o de la selección. Es que hoy en día tienes que hacer eso. Pero no es como volver a ver. Mis críticas, siempre, siempre han sido constructivas, no destructivas, con la mejor o lo más alto grado, nivel de objetividad que puedo expresar para que la gente entienda ese deporte tan hermoso que es el fútbol. Pero sí creo, por ejemplo, Andrés me cuenta de que muchas veces algunos que son exfutbolistas y luego están como en la tele, de repente como que se les olvida esa parte. Pero la verdad es que platicando con él me dice, no, o sea, él nunca habla. O sea, como que lo hablas muy objetivo y como que lees muy bien el partido y así. Y desde ahí lo que da tu opinión. Mi marido, Andrés, o sea, que da tu opinión de lo que sabes. Pero que hay otros que de repente... O sea, Andrés hablando bien, o sea, hablando de mí. Sí, sí, bien de ti. Andrés, gracias. Que hay otros. Una que otra crítica, te soy honesto. Tu bella hermosa esposa, la mamá de tus hijos. Sí, de repente una otra crítica, sí te lo hice, pero jamás con ninguna intención de exponerte, de evidenciarle o balconearte. Jamás de mi parte, por lo menos, y llevo ya varios años, jamás van a ver de mí eso. Jamás, jamás, jamás. Sí, es lo que es. Y agradezco que él tenga esa percepción. Te lo juro, y ahorita hablando serio, bueno, lo tengo que ser serio, pero sí, me da mucho orgullo que ellos tengan esa percepción. A veces exagera, sí, porque como aficionado con la selección, por ejemplo, quieres que no, que la selección gane siempre, que la selección. Y digo, inclusive, sería una cosa ilógica que yo generar críticas o querer destruir algo de la selección, del fútbol mexicano, cuando yo fui parte de eso. Es como que jugar en contra de mí mismo, porque cuando uno va, viaja, es que viaja para todas partes, perfectamente. Es un orgullo. Ay, ¿tú quién eres? Ok, sí, pues juega en la selección de México. ¿Cuál es la historia? Bla, 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 bla. Y uno siempre quisiera más, porque en la medida que le vaya bien el fútbol mexicano, nos va a ir bien a nosotros, ¿no? A todos que estamos involucrados en la familia del fútbol, pero sobre todo a nosotros que fuimos parte, de alguna forma, de la historia del fútbol mexicano, ¿no? Entonces, sería ilógico, era como darte un balazo en tu propio pie, ¿no? Sí. Pero bueno, gracias. ¿Qué hay, o sea, debido a cambios de la selección en la que tú jugabas mexicana a la de ahorita? Sí, cambios hay, generacionales, para bien, y creo que algunos para mal también, ¿no? Es, este, en cuanto un poco a las exigencias, ¿no? Un poco la mentalidad, ¿no? Las facilidades, ¿no? En la medida que ves las cosas muy fáciles o te ponen, ¿no? Es lo que estábamos platicando, la mayoría de los futbolistas se transforman en futbolistas porque quieren ver realizados sus sueños, pero también muchos tuvimos muchas necesidades, ¿no? Y en la medida que tus necesidades son más grandes, ¿no? Obviamente te aplicas mucho más, ¿no? Te entregas mucho más. Y en la medida que, y eso, inclusive como consejo, nosotros que, ¿no? Tenemos ese, vamos a tener ese problema con nuestros hijos. Nuestros hijos hoy en día tienen casi, casi todo así, ¿no? La mesa servida. Sí, sí. Y de alguna forma le hacemos daño a ellos porque les facilitamos muchas cosas que... No tener hambre, ¿no? Hambre, exactamente. Y no es hambre de comer, es hambre de triunfo, ¿no? De triunfar, hambre de destacarse, de demostrar que sí voy a poder. Ojalá que ellos nos den cachetadas y nos caen en la boca, ¿no? Pero es una tendencia normal, ¿no? Porque, gracias a Dios, hoy en día en caso de ustedes, Andrés, tú, ya les dan una comodidad que tal vez ustedes no tuvieron en su infancia. Y así ha pasado, ¿no? De generaciones en generaciones. Entonces, pues es parte del avión. Entonces, creo que hoy en día hay muchos futbolistas que están en un estado de comodidad muy marcado. Y eso creo que ha afectado un poco en esas aspiraciones de la, digamos, del fútbol mexicano. En este caso, hablando de la selección mexicana. Yo creo que en general, de los equipos también. Sí, sí, sí. Y ya por último, que después de que me regañó Luis que no me pasara de tiempo. Ese Luisito, semicontrolador, le gusta. Así que está bien, me estoy portando bien. No, muy bien, muy bien. ¿Qué te falta por hacer o cómo te ves en unos años? ¿Qué proyectos tienes? Pues yo ahorita me veo feliz en lo que estoy haciendo. Me siento realizado. Me siento tranquilo, en paz, ¿no? Con la vida. Mi prioridad son mis hijos, obviamente. Igual que la mamá, Paola, por supuesto. Estamos muy pendientes de ellos. Siempre tratando de guiarlos por el mejor camino. Tener los lineamientos muy claros. Entonces, es como que mi prioridad. Profesionalmente, me siento bien. También creo que tuve la capacidad y la visión de preocuparme con temas financieros, como de tratar de ser un empresario. Me siento muy orgulloso de haber sido socio, fundador, inversionista de una cadena de fitness que se llama Sports Awards. Entonces, y otros proyectos que me involucré. Entonces, yo creo que lo importante, Sandra, ahorita es entender el rol que estoy viviendo en mi vida. Acabo de cumplir 56 años. El tiempo pasa. Ya no es lo mismo. Los años van pesando también en la vida. Pero, al final de cuentas, mientras tengamos salud, que es lo más importante, para mí, mi prioridad es guiar, orientar y ser un padre importante, presente en la vida de mis hijos y que ellos se sientan orgullosos, tan orgullosos como yo hasta hoy siento orgullo por el padre que tuve. Bueno, muchas felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Y muchas gracias por estar aquí. No, hombre, gracias a ti por la invitación. Un placer estar platicando contigo. ¿Cómo se llaman las frases que dices? Las inventas. Las inventas. Las inventas. Algunas sí y otras ahí más o menos las vamos adaptando. Está padre, está padre. Al contexto, exactamente. Pero el chiste es ese, ¿no? Es reírnos. Me encanta la cara que pone Cristian. Empiezan a mirarme. Este güey que está hablando, ¿no? ¿De dónde sacó esa luisita? No, no sé qué. Vomitiva, no sé qué. No, empiezan a burlarse. Entonces es una manera también de generar un buen ambiente entre todos nosotros. Y algún mensajito interesante me imagino que también va a tener, ¿no? Entonces ahí vamos. Ahí anotamos la frase. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues muchísimas gracias por estar aquí. De nada. Te tomo el tiempo de venir hasta acá. Ningún, ningún. Te mando saludos al principito, ¿eh? El principito. Dile que le mando un fuerte abrazo. Les deseo lo mejor. Muchas felicidades. Gran carrera. Sumamente orgulloso de la representación que él hizo de todos nosotros mexicanos. Porque voy a repetir, eso es lo que a gente tiene que entender, ¿no? Aquí no se trata de señalarle y de señalarle el mal porque es mexicano. Entonces por envidia quiero que le vaya mal. No, por lo menos vuelve a repetir. En mi persona jamás. Al contrario, orgulloso. Felicidades. Gran, gran carrera. Digo, es una Biblia que escribió. Que ahora escriba sus librecitos. Más relax, más tranquilo. Disfrute la familia. Los hijos, porque los hijos crecen rápido. Y como bien menciona, los hijos son prestados. Después se van. Y adiós. Entonces, pero fuerte abrazo, mi querido principito. Y la capitana. Muchas gracias, Ben, por la entrevista. Saludos. 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 Saludos.